Hola, hola mi gente del Sótano Geek Club, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente para traer el primer gameplay que les prometí y pues va a ser de un maravilloso juego salió alrededor del año 2000 y pues estamos hablando de Resident Evil, código de Verónica entonces pues vamos a ver qué tal nos va con este juego llevo muchos años que no lo juego pero antes de comenzar quiero enviar saludos a algunas personas que son muy activos en el canal así que un gran saludo para Valen Suárez, héroe de tres corazones Juan Carlos Camacho, José Manuel Rodríguez un gran saludo para todos si quieres que te salude en el próximo video nada más comenta en la caja de comentarios y yo te saludaré así que comencemos Bueno, vamos a comenzar y pues sabemos que la historia se basa en... como entre acontecimientos que pasaron de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 vamos, la verdad que hace mucho, mucho tiempo no, juego este videojuego tan maravilloso ¡Oh, un negro! ¡Córtale, córtale! ¿Qué te pasa mi chaval? ¿Qué te pasa? ¡No estás güey! Me divierte un poco el dramatismo que manejan y lo sobreactuado que se ve pero está genial vamos a recoger balitas a ver, voy a manejarlo con las flechas porque con el análogo se me hace muy complicado la verdad me gustaba muchísimo jugarlo en Playstation porque se me hacía más cómodo los controles al menos para la generación de estos juegos este puñal está bien grande ok, este ya pronto va a colgar los guayos como decimos en mi país, o sea que se va a morir este Resident era, o sea, todos los Resident, las primeras entregas fueron súper, súper... tenían muchísimo terror te trabajaban muchísimo mentalmente lo mismo me parece con Silent Hill ok esperemos mientras sube escalita por escalita y su suspenso estamos nada más y nada menos que en un cementerio me asustó y aquí está nuestro primer encuentro ¡ah, la verga! son muchos ¡corre! ¡corre, corre, corre! ¡ay! se queda ahí quieta la pendeja se queda ahí ¡ah! ¡ya, ya, ya! ¡no! ¿por qué país de lado, idiota? te vas a morir no me van a dejar salir ya, ¡corre, corre, corre, corre! a ver, es así ¿qué onda? ahorita vuelvo por ustedes a matarlos me dejaron bien ¡ah! me dejaron herido a ver, es así, es así lo que pasa es que no me acostumbro mucho aún a los botones ¡qué madre! y luego que estoy súper pegada al... al... al televisor para que me puedan ver bien así me toca acomodarme para hacer los... los gameplays bueno, ya ya, ya le bajamos los humos a ese mocoso vamos a saltear ya me dieron un arma eso está cerrado vamos a ver aquí vamos a ver qué tal ¿me pueden contar cuál es la entrega de Resident Evil que a ustedes más les ha gustado y el que más han disfrutado? la verdad, a mí el que más me ha gustado ha sido Resident Evil 3 aunque haya traumado totalmente todos mis sueños les cuento que... mis pesadillas y no estoy hablando mierda de verdad que mis pesadillas son así sueño mucho que... Némesis está entrando por la ventana de mi casa ¡es horrible! ¡es horrible! hasta... a... 180 vamos a ver qué hay allí mejor ay, ya me dieron la matita de marihuana vamos a... a fumarla ya ahora sí estoy bien de sangre y vamos a ver... ah, sí, sí, sí abre vamos a ver qué tal qué hay acá sinceramente es como si estuviera jugando por primera vez el juego uf ay, cómo me salve tengo que estar en frío es verdad ah, chinga a ver, vamos a recargar es como si lo estuviera jugando por primera vez o sea, no recuerdo nada del juego volteate para allá ah, es que este no ha muerto como no le ha salido el sangrero eso sí lo recuerdo muy bien dale, dale, dale ¿será que se lo puedo matar con cuchillo? para no gastar muchas balas dale, dale, dale ah, ah no, está súper maluco súper difícil matar a estas cosas con cuchillo a ver, este quedó de ahí se quedó listo y este está vivo y está esperando que yo me acerque para... ¿ven? ah eso sí me acuerdo muy bien porque eso sí es de todos los recién hasta que no le sale el charquero de sangre no ay pinche sonido de la lámpara me tiene ya harta a ver, vamos a mirar mapa que no voy a usar seguramente porque soy pésima con los mapas soy como rioga ay, aquí hay otra matita de marihuana vamos a tenerla me da algo escalofríos porque en serio de verdad que esto estas primeras entregas de recién sí me daban miedo y pues como no recuerdo el juego ¿qué está sonando? ah, ya, ya, ya es que tengo los cascos puestos y y esos cambios de cámara no, son mortales ya sabemos qué va a pasar o sea ya sabemos párate, 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 párate dispárale, dispárale, dispárale en las piernas bien aquí seguramente vamos a recargar de una vez y aquí se viene este imbécil dale, dale, dale no, 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 no ¿será que le puedo dar con esto mejor? rápido, lo más rápido que pueda lo más rápido rápido, rápido ¡oh! vuela de la cabeza ese pendejo y no se la voló bueno, ese ya murió y me imagino que el que estaba en la cama ya se paró ah, no ya se acabó la musiquita sabemos que eso es ley cuando se acaba la música ya, ya no ¿qué? ah, es que ese era el que se había levantado ok, vamos van aquí uy, marica pensé que se iba a parar sí otro hijueputa vamos, vamos, vamos las patas ok y vamos a rematarlo con cuchillo dale idiota bien hay que ahorrar balas chicos hay que ahorrar hay que ahorrar ay, idiota iba es que a recargar recuerdo mucho cuando este Nemesis salía por las paredes eso era mortal o sea yo no sé si seré la única pero en serio a mí me uff eso era pero así un detonante de miedo para mí no me convence mucho ir sin armas y acá uy, uy, uy pero miren esto de la buena ok, está bien alguien está tecleando alguien bueno, pues un zombie no es supongo ay, el mocoso no hay nada más estresante que jugar un videojuego de terror donde tú no te puedes defender como estilo aulas eso activamos el botón de allá ya, uno no, 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 no corre, corre, corre corre, corre dale, dale ja, 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 ja ya yo, yo pensé que era para explotar ajá nước y hijo de ay, atrás chinga muérete y quedo vivo ve a este cabrón que le dan de comer ah, me hizo gastar un buen de balas este pendejo lo da el justo Ay no, esperen, eso ahí está lleno Vamos a matarla, a matarlos con esta Ahora sí, putitas Les vengo a mejorar la raza Muera, pendeja Es uno que es muy pandillero Así que no sé qué ahorita Y me agarraron y me hicieron la envolvente Bueno, vamos a ver Acá está Lo que hay que apagar Vamos a ver qué hay en ese maletín Y ok, nos dieron Ok, nos dieron una tabla para picar tomate Bueno, aquí estamos nuevamente Los calofríos que no vayan a salir esos zombies de la ventana todavía Espero que no revienten todavía Y todavía no Y vamos a ver Y ok, acá está el molde para nuestra placa Creo saber dónde es Pero no estoy como muy segura ¿Está bien? Ay ya, no, no, no Ok amigos, pues vamos a dejar hasta acá Ya me asusté lo suficiente Y pues en el próximo gameplay Vamos a ver qué tal nos va con los zombies Que van a salir de esa ventana Que ya salieron Entonces espero que les haya gustado Espero que dejen en la caja de comentarios Qué más quisieran ver para los gameplays Nuevos videos Y pues yo los estaré trayendo para todos ustedes Espero pues que me dejen su like Y no olviden activar la campanita del canal Para que las notificaciones les lleguen Cuando haya un nuevo video Así que muchas gracias por ver Nos vemos en una próxima ocasión Bye